La Vsiga, DJ Bueno, y nuevamente, te tengo aquí, con el nuevo sonido La Vsiga, DJ La Vsiga, DJ Real Sociedad de Colón, con un sabor alegre y bailable Una paloma sobre una rara, abrió su pico para cantar Una paloma sobre una rara, abrió su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Esto es para ti, Manuta Para la cantarita de la Cajunua, Ampate Allá en loja Sin señor Para Manuto Marinante, hay una providencia En las palabras que me decías, toda mi vida te he prometido En las palabras que me decías, toda mi vida te he prometido Y ahora me dices con mucho orgullo, que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido, que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido, que no me borres de tu memoria Por algo he sido si quiero un día, tu fiel amante cariñito Por algo he sido si quiero un día, tu fiel amante amorcito Óyeme a mi muñequita, para ti Esos grandes recuerdos Pues sincero, recuérdalo Una paloma sobre una rama Abrió su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abrió su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay tu no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay tu no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme García DJ Llanto por llanto, gota por gota Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota Mis ilusiones se acabaron Y nuevamente Y nuevamente, para los amigos de Ayambe, Octavano Ayungayung, gente linda Oye García DJ García DJ García DJ os